Música Necesita que le den un apoyo al campesino para poder darle valor a su semilla Pues imagínate, si no producimos los alimentos tenemos que estar importando Creemos que el gobierno debe de participar más, no sé, políticas agropecuarias que de veras impacten al campo Es fundamental rescatar al campo del abandono Por lo social, por la necesidad que tenemos de producir alimentos que cada vez van a costar más Y si siguen comprando en el extranjero, pues no vamos a tener dinero para importar alimentos Desde hace más de 30 años, se abandonó el campo mexicano La consecuencia es que hoy importamos casi la mitad de los alimentos que consumimos Cada vez más mexicanos tienen que emigrar a Estados Unidos para poder subsistir Es urgente rescatar al campo, pues se trata de un asunto de seguridad nacional Necesitamos recuperar la soberanía alimentaria y disminuir la pobreza y la desigualdad en nuestro país Con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se desplazó a nuestros productores Resultado de la importación creciente de alimentos subsidiados por el gobierno de los Estados Unidos Esto significó que cientos de miles de campesinos se hubieran obligados a migrar Y que nuestro país perdiera soberanía alimentaria Esto es gravísimo, si un país extranjero decidiera suspender sus exportaciones a México Nuestro país no estaría en capacidad de alimentar a toda su población Hoy, 7 de cada 10 campesinos viven en condiciones de pobreza Y 4 de cada 10 sufren de hambre y desnutrición Quienes deberían de producir alimentos, hoy no tienen que comer Proponemos recuperar la soberanía alimentaria y restituir la dignidad, el valor, derechos, autonomía Y capacidad productiva de campesinos y pueblos originarios Estableciendo una política de Estado de largo plazo Que promueva cambios en la legislación y negocie los temas agrícolas con Estados Unidos Buscamos preservar la riqueza cultural y biológica de México Ningún proyecto económico, productivo, de infraestructura, de explotación minera, turística, de ningún tipo Podrá realizarse con afectación al medio ambiente Y sin considerar la opinión, la participación y la aprobación de las comunidades campesinas e indígenas No habrá lugar para prácticas clientelares y corporativas entre el gobierno, los partidos políticos, las centrales y las poblaciones campesinas e indígenas de este país Nuestra propuesta fortalece el papel rector, regulador y promotor del Estado Estableciendo mecanismos para la estabilización de los mercados agroalimentarios Y la constitución de reservas de alimentos para proteger la seguridad alimentaria Se establecerá un programa especial de fomento a la producción campesina y sustentable de alimentos A través de inversiones públicas de impacto regional Acceso a créditos a precios justos al seguro agrícola A subsidios productivos y a la construcción de infraestructura, de almacenamiento y de comunicaciones Los beneficios de nuestra propuesta son Acabar con la incertidumbre, la volatilidad y la especulación de mercados agrícolas internacionales Ahorro de miles de millones de dólares que hoy gastamos en importación Creación de cientos de miles de empleos productivos Disminuir la violencia y la descomposición social Disminuir el gasto en salud pública por enfermedades asociadas a la falta de nutrición Eliminar el hambre y la desnutrición Abatir la obesidad Ese es nuestro plan de rescate al campo Impulsar la actividad productiva en el campo Regresar al campo Sacar al campo del abandono en que se encuentra